Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Episodio 127 de Asere Survival. ¿Y qué pasa? ¿No veis nada? Gafitas de sol. A ver, estoy aquí donde lo dejamos el último día, aquí en YouTube, porque en Twitch hemos ido avanzando por otros lados, pero estoy aquí en esta zona, que es la zona del pueblo del Rey Oveja, que la tenemos ahí debajo, ahí tenemos al Rey Oveja, al lado de mi carita. ¡Oh, señor Rey Oveja! Vale, y aquí el último día hicimos ahí detrás ese portal y este cementerio justo que está detrás mío, aquí de abajo, ¿vale? Y la idea es decorar eso que hay ahí detrás, ese bomotreto, que no deja de ser otra cosa que mi granja de Moss. Voy a ponerme aquí en F1 para enseñarlo un poquito mejor y así puedo señalar, pues la idea es decorar la granja de Moss. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que desde la salida del pueblo hasta allí, pues las cosas no están demasiado bien decoradas. Ya hicimos el portal, que está bastante chulo. Hicimos también aquí el cementerio este sencillito. Y, claro, del camino básicamente desde aquí hasta ahí arriba, porque allí no se ve muy bien, pero allí es donde está el almacén. Las cosas caen por ahí, pero el almacén lo tengo bastante al lado. Entonces, la idea es que esta zona de aquí tengamos un poquito decorada. Vale, aquí van a salir varios capítulos. Creo que lo expliqué en el último episodio, pero ahora ya sí que tengo definido cómo van a ser estos capítulos. El de hoy va a ser adaptar este terreno de aquí, adaptar esta zona de aquí y construir un puente. Vamos a hacer aquí un puente en diagonal. Vengo del futuro y ya sé lo que vamos a hacer. O sea que no me estoy inventando nada, nada más hacer eso. No hay más. Y vamos a preparar toda esta zona de aquí. ¿Por qué? Porque aquí van a salir varios episodios. El primero va a ser el de hoy, que va a ser hacer el puente, arreglar los diferentes caminos. Entonces, ya veremos porque hay otros episodios en marcha. El siguiente de esta zona va a ser esto de aquí. Cuando tengamos esto adaptado, que os lo vamos a preparar hoy, vamos a construir aquí un poquito de campos y aquí vamos a hacer diferentes sitios donde guardar las ovejas. Aquí debajo hay una entrada. Vamos a venir aquí abajo para que se vea un poquito mejor. Esta es una cueva natural que encontré aquí. Esto está hecho polvo porque, bueno, en los directos me venía aquí algún creeper revoltoso, pues mal ha liado, ¿no? Aquí tenemos esta cueva natural que más o menos por ahí hay un spawner. Y dijimos que esto lo podríamos utilizar de alguna manera. Aquí ya ha empezado a diseñar lo que va a ser un molino de agua. Se supone que aquí el río se alimenta de un río subterráneo que sale de las montañas y, bueno, pues aquí han construido estas ruedas y por el interior vamos a generar o vamos a montar aquí una forja. La idea es que aquí haya una forja aquí dentro, ¿vale? Aprovechando la fuerza del río. Pues vamos a construir una forja en esta zona de aquí. Esto también para un próximo episodio. Y aquí, en esta zona donde estoy ahora, hay que quitar toda esta grava. Hay que poner tierra porque las ovejas encima de la grava van a comer poco. Vamos a tener que terraformar toda esta zona y aquí arriba pondremos tres o cuatro casas que van a ser de ese estilo de ahí. Va a ser la continuada del pueblo. Ese estilo, ¿veis? Este estilo de casas. Pues las vamos a poner aquí. Vamos a poner tres o cuatro casas. Vamos a hacer aquí, pues, zona de cultivos y zona para las ovejas. Aquí, más cosas que quiero hacer. En esta esquina de aquí me gustaría construir una cueva un poquito natural. Bueno, cuando digo natural es intentar hacer una cueva porque ahora no me acuerdo quién fue. Me dio una idea bastante interesante y me dijo Oye, ¿por qué no haces una quesería? ¿Una quesería? A ver, no he hecho nunca eso. De hecho, no recuerdo que haya visto en ningún lado algún alguien que en Minecraft se haya dedicado a decorar una quesería. Pero bueno, la cosa está en marcha. Ya os digo yo que vengo del futuro, que la cosa está en marcha. Y ahí vamos a construir una quesería. Con lo cual, episodio de hoy, puente, caminos hasta la zona de las casas. Hay que hacer también el camino este que va de la parte de arriba hasta aquí abajo, hasta la forja. O sea, será puente, camino, camino y dejar toda esta zona perfectamente preparada para el siguiente episodio. Que ya os digo, si viene casitas y decorar toda esta planicie de aquí, hacer la forja y hacer una quesería. O sea, nos salen cuatro episodios de esta zona de aquí. No me voy a enrollar más porque llevo aquí, yo que sé, cuatro minutos de rollo total. Y vamos a poner ya un timelapse. Vamos a tirar del tirón de timelapse. O sea, no voy a poner prácticamente nada. Voy a directamente, nos iremos al mapa final. Y arrancamos timelapse. Y os voy comentando cosas que hay muchas cosas que comentar hoy. Pues nada, arrancamos el timelapse. A ver, todo esto lo he hecho fuera de cámara. Hay cosas que las he ido haciendo en directo, pero la mayoría de cosas están hechas fuera de cámara. Porque es muy aburrido esto hacerlo con gente. Para vosotros y para mí, ¿eh? O sea, me viene muy bien leer el chat, pero luego a nivel de contenido en un directo, pues es un poquito meh, ¿no? Hacer toda esta terraformación. Bueno, ya veis que lo que empiezo haciendo es aplanando un poquito el terreno, poniendo bloques. Ahí, por ejemplo, tengo un agujerito un poquito grande y ya me veis ahí rellenando, ¿vale? No voy a comentar demasiado más de esta zona porque me vais a ver aquí un rato haciendo esto. Primero, viene Semana Santa. Esto lo estaré publicando un jueves, que no va a ser muy habitual. Si estás viendo este vídeo entre las 6 y las 9 de la noche, hora española, páralo, páralo. Y vente a Twitch porque estaremos haciendo un directo este jueves, ¿vale? De Semana Santa 2021, ¿vale? Lo digo porque si alguien ve esto en el 2022, no hay un jueves, que no se venga a verlo, que no vamos a estar, ¿vale? Pero hoy, si estás en el 2021 y estás en Semana Santa y es jueves para ti y es festivo, pues piensa que estoy haciendo directo en Twitch para el vídeo y lo continúas viendo en Twitch. Vale, más cosas relacionadas con la Semana Santa. Intentaré traer episodio hoy jueves, que estáis viendo esto, mañana viernes, el sábado, el domingo y el lunes. Tengo la duda del sábado porque es el día que hago yo también el directo, pero intentaré que cada día tengáis un episodio. Rollo Navidad, ¿sabes? Que podáis ir viendo, pues, un poquito, tengáis distracción un poquito cada día. Y aquí ya me veis, ya he planado un poquito esa zona. Voy cambiando. Cuando estoy jugando yo no me dedico a hacer una cosa y terminarla, sino que voy cambiando un poco. Bueno, y aquí es donde he decidido poner el puente. Lo voy a hacer en diagonal, cosa que me va a traer un poquito más de dificultades. Pero bueno, al final lo que hago siempre es medir primero la distancia del puente. En este caso, además, los dos lados están como nivelados. ¿Veis? No hay prácticamente ningún... hay un bloque de diferencia en el lado izquierdo un poquito más alto. Pero bueno, que es lo mismo. Aquí no hay nada. Y lo que hago es dividir la distancia entre tres y pongo las dos columnas, ¿no? En medio. Además, aquí más o menos me cuadran encima del río. Es verdad que lo podría haber desplazado todo un poquito más a la izquierda. Pero, no sé, ya me venía bien así y se ha quedado de esta manera. Empiezo haciendo un poquito de estructura y ahora empiezo haciendo la decoración de la parte superior del puente. La parte inferior del puente la haremos luego al final porque aquí me quedo un poquito sin ideas. Y tuve que pasar por el creativo y tal. O sea, cuando hice la parte de arriba, pues dije, ostras, no me aclaro para hacer la parte de abajo. Además, es complicado decorar un puente por la parte de abajo en survival. Con lo cual, me hice copia del mundo, me fui al creativo, probé tres o cuatro cosas. Bueno, y ahora me veréis construirlo en survival, evidentemente, ¿vale? Y aquí ya veis un poquito cómo le voy dando forma al puente. No es demasiado complicado. Lo he hecho un poquito estrecho, de dos de ancho, pero nos va a valer. Y ahora, que ya tenemos el puente más o menos colocado, podemos volver a la zona donde estábamos hace un momento. Porque, claro, ¿por qué he puesto el puente? ¿Por qué me paré en este punto que estaba terraformando hacer el puente? Porque el puente me iba a marcar más o menos dónde iban a ir los caminos. Entonces, yo quiero hacer los caminos, y como quiero hacer los caminos, claro, tengo que saber dónde va para el puente. Lógico, ¿no? Por eso hay este cambio de puente, que ahora nos ponemos a terraformar, luego nos volveremos al puente. Ya veréis que va un poquito de esta manera el episodio de hoy. ¿Vale? Aquí tengo un montón de bloques de tierra. La mayoría de estos bloques de tierra vienen de la granja de brujas. Ya sabéis que ahí vamos picando chums. Ahora, la verdad es que hace varias semanas que no me paso por ahí. Tengo bastantes materiales acumulados. Y como también me hemos ido picando otras zonas del mundo, pues realmente, ahora mismo voy bien de materiales. Tengo la zona, no voy a decir abandonada, porque me paso y hago cosas en la zona de la granja de brujas. Especialmente quedarme en FK y recoger materiales. Pero que no estoy trabajando en esa zona ahora prácticamente nada, porque estamos picando en otros lados. Y al final voy consiguiendo materiales en otros lados, con lo cual tengo eso ahí. Pero de todas maneras, toda la mayoría de esta tierra viene de esa zona de ahí. ¿Vale? Porque sí que tierra no he picado tanto estos días, pero sigue teniendo. Bueno, como veis, ya va tomando un poquito más de forma todo esto. Lo que os decía, en la parte central vamos a poner una serie de casas. Y alrededor van a estar las zonas de las ovejas. Y también pondremos un poquito de cultivos, ¿no? Al final también nos interesa multiplicar las ovejas. No vamos a tener aquí 200 ovejas, sino que vamos a tener seguramente dos o tres. Y luego las empezaremos a reproducir. Ahora, en este punto, me vine a hacer la parte esta de aquí abajo. Es la conexión entre lo que va a ser la forja y el camino de arriba. Ya veis cómo lo hago. Habitualmente empiezo a subir el camino sin más. Voy poniendo, en este caso, escaleras. Es muy sencillo. Una pequeña dos o tres de escaleras, un poquito de terraplén. Y ahora, cuando ya tengo el camino marcado, es cuando me dedico un poquito a decorarlo. ¿Veis? Ahora ya voy poniendo los muritos, voy quitando bloques, poniendo bloques. Esto es muy sencillo. Bueno, para mí es bastante sencillo. Estoy utilizando bloques, estoy utilizando los musgosos, los rotos, algún cincelado, como estáis viendo ahí. Y vallas, los muros, más que vallas, muros. Aquí podría utilizar vallas de madera para que tengan un poquito de contraste. O, como he utilizado yo, muros de cobel. Si aquí hubiera utilizado otra vez ladrillos bricks, ¿vale? De estos grises, no hubieran quedado bien. Me refiero a las esquinas estas, ¿eh? A la parte de abajo y los muros. ¿Veis los muros para que yo no me caiga cuando esté bajando las escaleras? Estos muros. Hay que darles un poquito de contraste. Por eso he utilizado la mayoría de veces cobel. Cobbel musgosa, pero básicamente cobel. Alguno también he puesto de brick, pero ya veis un poquito cómo queda decorado esto. Evidentemente, vamos a tenerle que poner un par de luces al tema. Y va a ser encima de los cincelados. Igual que venimos haciendo siempre, ¿vale? Pues bueno, otra zona más o menos ya conectada. O sea que tendremos el camino con el trozo de la forja conectado. Y ahora ya nos iremos otra vez hacia el otro lado. Porque ya es el momento de empezar a poner las casitas, ¿vale? Ahora que ya tengo todo esto terraformado. Ya tengo hecho el camino, tengo hecho el puente. Lo estáis viendo ahí a la derecha, ¿vale? Tanto el camino como el puente de bajada a la forja. Pues ahora ya es momento de poner aquí las casas. Las casas no las vamos a hacer hoy. Esto es para otro capítulo que hemos comentado. Pero lo que me interesa es marcarlas. Para mí marcarlas quiere decir marcar dónde van a ir colocadas. Porque ahora me voy a dedicar a hacer los caminos. Aprovecho que sigo teniendo bloques y en la parte superior pues me he ido a colocar algunos bloquecillos. Pero veis, ahora me dedico a hacer un poquito el camino. Tengo todos los trastos ahí de los chulques que me molestan ahí en medio. Pero también los iremos quitando de en medio. Ya daremos ya la base un poquito más estable. El camino sigue absolutamente el mismo patrón que tenemos en toda la zona. Que básicamente es tierra estéril con bloques de estos pisados con la pala. Con algo de pozzol y algo de grava. Ya veis la combo más o menos como queda. Ahora no queda demasiado bien porque evidentemente no hay nada decorado. Pero ya veréis luego que va a quedar chulo. A la derecha, donde estoy yo ahora, arriba se ve el camino que ya está más o menos decorado con las plantas, las luces y tal. Y veis que queda bastante mejor. Lo digo porque a veces se ve un camino así y no le damos importancia. No nos gusta lo que os decía. Quitar todos los cachivaches de ahí en medio y colocarlos en un sitio ya que no molesten y tal. Con lo cual ahora puedo acabar de conectar. Y por eso he empezado haciendo el puente. ¿Vale? Para yo saber más o menos dónde íbamos. Y ahora ya tengo las zonas delimitadas. Y ahora sí que volvemos al puente, a la parte inferior que es un poquito lambarde más complicada. Aquí yo la verdad lo que tenía abierto al lado es una captura. Porque como os he comentado, la parte de abajo del puente no tenía muy claro cómo hacerla. Entonces me fui e hice una copia en creativo del mundo. Me puse en el mundo ahí en creativo que es mucho más fácil diseñar. Sobre todo la parte inferior de un puente. Porque además este salto, si hubiera llegado desde el suelo pues vas poniendo y quitando bloques. Pero si no, es un poquito un rollo. Entonces lo diseñé ahí, tenía la captura abierta en el otro lado. Y simplemente era sustituir esos bloques que había puesto en el creativo, la captura, pues por bloques en este lado. No es demasiado complicado. Simplemente le voy a dar aquí como una forma de arco. También he hecho un poquito más ancha la parte inferior de estas columnas que nos suben. No es un puente que digas, oh, es el ejemplo del mejor puente del mundo. No, tampoco pasa nada. Al final vamos con elitras a todos los lados. Es un puente que es una cosa más bien decorativa. Pero ya veis lo fácil que es hacer un puente relativamente que quede bien. Ya os digo, no es el mejor puente del mundo. Pero bueno, tiene un paso. Al final he estado jugando con bloques de muro básicamente y bloques de cobel. Ya está arreglando el camino hacia la zona que ya teníamos hecha. Un par de lucecitas. Y ahora sí, voy a cargar mundo. Y lo vemos ya en creativo y con shaders a ver cómo queda. Pues para terminar el episodio, como os venía diciendo, shaders cargados, copia del mundo. Me he puesto en creativo, sí. ¿Por qué te pones en creativo? Ojo a ser creativo, que es para grabar los vídeos. Qué pesadilla de gente. Me viene mucho mejor ponerme en creativo y volar y enseñar las cosas desde arriba que ir andando y que no vais a ver prácticamente nada. O sea, va a ver las cosas un poquito diferentes. Bueno, aquí creo que ahora sí que podemos hacer una aproximación un poquito más chula a la parte esta de las ruedas. Esta es la parte que va a conectar con la forja. Esto ya para otro episodio. Y toda esta zona de aquí, lo que va a ser las tres o cuatro casitas estas. Ahora he puesto cuatro, pero igual acaba poniendo alguna más. Y todo lo que van a ser los terrenos estos, los cultivos de la zona de las ovejas, pues quedan también para otro episodio. O sea, un episodio aquí, otro episodio aquí y otro episodio en la que sería de ahí. Y hoy lo que hemos hecho es conectar el camino con la parte de la forja y el camino con la parte del puente y esta zona de aquí. Entonces, vamos a ver cómo ha quedado esto porque creo que está bastante interesante. El camino original venía por aquí. Ya veis que es el mismo patrón que estamos siguiendo por el otro lado. En el otro lado se ve un poquito más feo porque faltan las plantas, faltan las vallas. Entonces, todo esto va a quedar un poquito más chulo cuando vayamos decorando la zona. Pero, como veis, he hecho aquí un pequeño desvío y nos venimos por aquí por el puente. El puente ya os he dicho que es estrecho, es de dos de ancho. En algunos tramos tiene uno porque lo estamos haciendo en diagonal, pero no es un puente de paso de decir, no, es que hay mercaderías. No, no. Un puente que nos tiene que llevar a esta zonita, que bueno, va a haber gente, pero que tampoco tiene que ser un puente ahí de la muerte. Y ya veis un poquito cómo queda. He intentado simular este arco aquí, hoy otro arco, pero esto queda un poquito en la montaña y aquí, pues veis, queda otra especie de arco hacia el otro lado. Por la parte de abajo también le he prestado algo de atención. Aquí veo que quizá podría haber puesto algún bloque más. Bueno, de hecho hay un slap aquí, pero no sé, no está mal. Al final, lo que os decía, algo sencillito no está mal para haberlo hecho en diagonal. Y la distancia no es pequeña, o sea que bien. He puesto un par de luces random, no me... Sé que las podría haber puesto más o menos simétricas, es decir, bueno, la podrías haber puesto aquí y en el otro... Sí, pero es que estamos en un mundo medieval. En el mundo medieval la gente ponía luces donde las necesitaba, no por estética, ¿sabes? Esto hay que ser práctico. Entonces he colocado una ahí al principio del puente y otra aquí, pues cuando ya estás subiendo en la parte de arriba. Entonces ahora ya tenemos hecha la conexión de toda esta zona, del cementerio, la puerta y la entrada al pueblo, pues ya tenemos la conexión hecha hasta esta nueva zona, que ya os he dicho, próximo capítulo, próximamente. Y por aquí, ¿vale? Ya podemos venir por esta zona. Aquí es donde vamos a hacer la quesería. Y aquí dentro es donde está... Tendréis que ir a buscar episodios anteriores, pero aquí es donde está el almacén de la mob farm que está aquí arriba. O sea, los bichos caen por ahí, pero los ítems los traigo hasta esta zona. Entonces, claro, yo quería que esto estuviera algo más decorado, que tuviéramos algún motivo para venir por esta zona. Y la otra zona que he terminado, esa es la bajada de aquí hasta lo que va a ser la forja. Si yo me vengo por aquí, ¿veis? Tengo estas escaleras, están bastante empinadas, pero me gusta bastante como queda. Típico book, ¿vale? Esto ya es como un suplicio, este tipo de books. Y aquí yo he empezado a trabajar. Esto no lo habéis visto ni en directos ni ahora, porque estuve adaptando la cueva. Esta zona de aquí, esta cueva, estaba llena de cuevecitas y tal. Lo he macizado todo, pero esto ya dejándolo un poquito como el otro lado, ya preparado para hacer el episodio. Y aquí, ¿veis? En la parte esta aquí arriba, esto es el eje de las ruedas de arriba. Simularemos aquí alguna especie de tuerca o alguna cosa para que conecte con un eje hasta aquí. Aquí haremos mover este otro eje y aquí pondremos un poquito esta forja. ¿Vale? Pero bueno, esto ya para otro episodio. Hoy lo que tocaba era conectar la parte de arriba con esta parte de aquí, que no ha quedado nada mal. Para mí no ha quedado nada mal. Luego, vamos a hacer en alguno de estos episodios, no sé en cuál, no sé en cuál de ellos, quizás sean el de la forja, decoraremos también todo esto de aquí. ¿Por qué? Porque la zona esta de la caída de agua, pues bueno, queda un poquito mec. Hay que acabar de arreglar el río por aquí, hay que poner algo de vegetación por toda esta zona, pero bueno, esto ya lo dejamos para otro día. Hoy lo que hemos hecho es esta parte de aquí y hemos hecho el puente, los caminitos y preparar esta zona terraformada para lo que se viene. Bueno, ya veis, episodio un poquito, no voy a decir de relleno, pero episodio de estos necesarios, que no apetecen demasiado, porque son estos episodios que no llevan a ningún lado, que dices, bueno, es que solo has hecho... Bueno, bueno, hay que hacerlo, ¿eh? Hay que hacerlo. No os creáis que aquí hay 10 minutos, ¿eh? Habéis visto 20 minutos de vídeo, pero os prometo yo que aquí hay como 3 o 4 horas de trabajo. Bueno, episodio de hoy jueves, a ver si para mañana pasado, todos estos días de puente, os puedo ir trayendo un episodio cada día. En cualquier caso, darme follow, seguirme, venirme a ver a Twitch, seguirme en Twitter, todas estas cosas que hace todo el mundo con la reclama, le hacéis a todo el mundo caso y a mí no me hacéis nunca caso de nada. Y estoy aquí solo con cuatro gatos. No, no, os quiero mucho, os quiero mucho. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima! ¡Agur!